A nivel nacional, el Instituto Nacional Electoral INE ejercerá 503 millones de pesos para la consulta popular, aunque es imposible definir el gasto en cada una de las 300 juntas distritales debido a que gran parte del material es reciclado del proceso pasado. La Junta Distrital 02 del Instituto Nacional Electoral dio a conocer que son 291.520 ciudadanos en condiciones de participar en las 177 mesas receptoras de la consulta popular, que estarán bajo responsabilidad de 885 ciudadanos. En Otompe Blanco se instalarán 103.20 en Bacalar, 39 en Felipe Garrillo Puerto, mientras que en José María Morelos, 15. Cada mesa receptora de la consulta popular estará integrada por un presidente, un secretario, un escrutador y dos suplentes generales. Los insumos a utilizar son los resguardados en bodega, tanto logísticos como material sanitizante. En toda la entidad habrá 1.318.309 ciudadanos en condiciones de participar en la consulta. De ellos, 379.713 están en el Distrito 01 con sede en Playa del Carmen, 291.520 en la 02 de Chetumal. En las jurisdicciones de los consejos 03 y 04 de Cancún existen 270.680 y 376.035 ciudadanos. Para Contrapunto Noticias y Cancún Channel, Alejandro Estrada. Nos vemos en la próxima.